En la telenovela Devuélveme la vida en avances, Mariana y Carla se encuentran en la búsqueda de León Aguilar para poder tener pistas y poder aclarar misterios, como también ayudar a personas que pese a Joaquín. Pero el tal León no quiere confesar nada, hasta que Mariana lo presiona sobre ser cómplice de los delitos de Rogelio, cuando él le disparó a Joaquín. Y con eso yo ya temo por la vida de León. Así que ellas tienen una buena investigación, pero en el caso de Primitiva al fin da con Jesús, que se supone que es quien cuidó a Tino, entonces debería tener pistas o algo de su paradero. Pero Primitiva queda atónita cuando Jesús no sé qué es lo que tiene y le confiesa que le tocó vender a esos dos niños. Luego de eso Primitiva supongo Jo da con la ubicación de una de las personas a las que pudo ser vendido esos niños y por fin da con Tino. Pero uno puede que Primitiva y Tino ni se reconozcan, cuando es claro que jamás se han visto después de ese incidente. Pero puede que el sentimiento sea más fuerte y los haga dudar. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.